Puro CJMX a la verga compa CJMX activado todo el día Todo el pinche día me sigue la policía Que creías que vendrías y podrías Con estos soldados te sale la cobardía Si topamos en sesión yo te voy a eliminar Y a tu pinche crew te me vas a ir a llorar Arrasando a los contras para eso sirve la hermandad Y como una niña tu vienes a criticar Mis sicarios activos, comandos efectivos Un cuerno de chivo, las balas van a volar A tratar de avanzar, mis tenientes a ganar Como el chino Attax te van a descuartizar Formamos un equipo lleno de habilidades CJMX siempre es fuerte, no hay rivales Pa' jugar no rolls o si quieren run and gun O si quieres en la calle, donde quieras no hay fijón Nada se compara con CJMX Vete pa' hacer tu crew y allá juegan pinche Tetris Que no se pierda la esencia del juego banda Puro GTA y nomás pa' divertirnos Cambio y fuera Puro CJMX a la verga compa CJMX activado todo el día Todo el pinche día me sigue la policía Que creías que vendrías y podrías Con estos soldados te sale la cobardía Si topamos en sesión, yo te voy a eliminar Y a tu pinche crew te me vas a ir a llorar Arrasando a los contras, para eso sirve la hermandad Y como una niña tú vienes a criticar Mis sicarios activos, comandos efectivos Un cuerno de chivo, las balas van a volar A tratar de avanzar, mis tenientes a ganar Como el chino Attax te van a descuartizar Formamos un equipo lleno de habilidades CJMX siempre es fuerte, no hay rivales Pa' jugar no rolls o si quieren run and gun O si quieres en la calle, donde quieras no hay fijón Nada se compara con CJMX Vete pa' hacer tu crew, ya ya juegan pinche Tetris Que no se pierda la esencia del juego banda Puro GTA y nomas pa' divertirnos Cambio y fuera Mira, ya está de vuelta Que lengua suelta, el soldado celta Las rolas frikis del CJMX Rolas del C-Betis del C-Site o del C-Betis Pa' todos mis soldados activos yo les traigo El himno preciso de la cruz de mi rango Cabalgo, conduzco, donde quiera peleas busco Ven las cuatro letras y con eso los asunto Cuestión y razón de nueva actualización De bienes pan es que no te quedes obsoletón Y desde el PC3 ya sabes quién es patrón Esta va pa' ti y digo, tú no esté presente Que tus perros de guerra ni se escuchan ni se sienten Va a tratar de avanzar, los tenientes se agrandan Pocos delegados que saben organizar Y aquí los matones nos van a representar Representantes, baleantes, súbele al alto parlante No le saque compa, ven al versus cuanto antes Deja esto ese club que ya te voy a invitar Pero no a los chapulines que vienen a principiar Sin llorar, sin chillar, que los vamos a tumbar Aquí con los soldados vamos a inmortalizar El jefe de jefes de nuevo a sonorizar El RK3, otra vez te va a humillar Te quieres hacer renombre, pues primero te haces hombre Hambre es lo que tienes, pues mi PC4 compra Y aquí estoy otra vez, obteniendo la victoria Me persigue la gloria para mí, tú eres escoria Y así te vas a...